mis queridas y mis queridos haters, espero que estén muy bien bienvenidos nuevamente aquí a su canal del hater, conmigo su host el diablo bienvenidos a otra reseña en esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de la banda Maggot Heart entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video mis queridos haters, que bueno que estén aquí dándose otra vuelta checando más de nuestros videos, les doy la más cordial bienvenida como les comentaba vamos a hablar del material de la banda Maggot Heart ellos son una banda que introducen en su estilo elementos del hard rock heavy metal, post punk y el punk ellos son oriundos de Berlín, Alemania y este álbum lleva por nombre Mercy Machine este álbum salió a la venta el día 10 de julio a través del sello Rapid Eye Records que tengo entendido pertenece a la misma banda o por lo menos a una de sus integrantes que ahorita vamos a mencionar este trío alemán es el más reciente proyecto en el que participa Linea Olson Linea participa también en proyectos como son Beast Milk, Great Pleasures, Sonic Ritual y The Oath este es un proyecto que en sí no es metal pero es muy probable que por su estilo, por su sonido sea del agrado de todos los que disfrutan del metal porque la verdad está bastante bien nutrido de los elementos de los géneros que ya mencioné y a mí me gustó bastante por momentos me hace recordar un poquito a Susie and the Banshees pero un poquito más rudo y por momentos también suena un poquito a Blue Oyster Cult lo cual pues está chido ¿no? que tengas un híbrido, un bastardillo de los sonidos de esas dos bandas está bastante chingón los puntos a favor que le encontré a este material son los siguientes primer tema, las letras puta, me parecieron maravillosas son muy personales pero al mismo tiempo es facilísimo empatizar con ellas eso es algo difícil de lograr no todos los artistas lo logran y en este álbum, Maggot Heart, lo lograron alcanzaron esa empatía lograr que las personas que escuchen y lean sus letras y sus canciones sientan esa empatía con lo que estamos escuchando muchos de los riffs tienen momentos de genialidad que pocas veces se encuentran en proyectos de este tipo hay que decirlo la voz me parece perfecta con el ritmo y con la tonalidad que lleva la música me parece que encajan de manera perfecta en cuanto al arte del disco me parece bastante chido está muy bien hecho y va perfecto con lo que te encuentras en este material musicalmente hablando también el acomodo de las canciones es inmejorable me parece que la persona que decidió que estuviera en esa secuencia se merece un gran aplauso porque le quedó super bien el ritmo en el que fue tejiendo el material quedó inmejorable y también en cuanto a la producción me pareció estupenda todo se distingue muy bien y suena aún mejor en cuanto a los puntos negativos son los siguientes lo que único que tendría que criticarle es que la batería me parece que peca de ser demasiado simple me parece que de haber sido un poquito más elaborada no le hubiera modificado el sentido o el feeling al álbum pero si le hubiera dado un nivel superior a las canciones eso sería lo único que le puedo criticar a esto si bien la batería no es mala suena bien con la música me parece que de haber elaborado un poquito más la estructura de esa base rítmica de la batería hubiera estado aún mejor las canciones que voy a destacar de este material son cuatro serían Roses Gutter Feeling Lost Boys y Senseless la verdad les recomiendo mucho que escuchen todo el disco para que vean que no estoy bromeando es un disco muy muy bueno de verdad que están partiendo madres en cuanto a los costos está en su versión digital en 7 euros y el vinilo cuesta 19 euros voy a dejar como siempre el enlace al Bandcamp en la descripción de este video y cabe mencionar que si te gusta y vas a comprar el vinilo ahí en el Bandcamp hay un mensaje de la señorita Olson donde dice que debido a los problemas de la pandemia y demás pues obviamente las entregas de los vinilos se están retrasando porque la producción se retrasó entonces los estarán enviando creo por ahí de agosto entonces si quieres comprarlo para que tengas eso en cuenta la calificación que le doy a este material es de 8.8 la verdad es un muy buen disco les recomiendo mucho que lo escuchen entonces amigos eso sería todo por la reseña de este video espero les haya gustado si fue así pues denle like suscríbanse si no están suscritos aún compartan y activen las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos eso sería todo amigos espero que se encuentren muy bien sigan pasándola bien quédense en casa si pueden si no pues tomen las medidas necesarias nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal!